Por lo tiempo que pude temerle, son sus penas igual que las mías Porque yo pensé, supe que te, sin pensar que me olvidaría Música Esperando que vuelva conmigo, yo vendré cada noche luna Aunque sea tu querer mi castigo, y de plano me mata la boca Por lo tiempo que pude temerle, son sus penas igual que las mías Porque yo pensé, supe que te, sin pensar que me olvidaría Música 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 Música